Un aspecto fundamental es el tema de los minerales que utilizamos para la lucha por la apropiación, no solo de la renta, sino de una utilización apropiada de los recursos desde el hidrocarburo, el carbón que hoy estuvieron acá los compañeros de Río Turbio, el uranio, los desarrollos tecnológicos que ayudan en energía, o sea, que nos posibilitan la energía eólica, la energía solar. Un aspecto es las tecnologías y los minerales, la apropiación, acá se ha citado para mí en forma correcta, apropiada, o sea, bien a tono, la constitución de 49 que hablaba de preservar los recursos del subsuelo, digamos. Un aspecto es ese, pero también las formas en las cuales los trabajadores y las empresas públicas tienen la relación con el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, el tema de riesgos de la energía nuclear es un punto, o cualquier otro tema de riesgo que pueda tenerlo. Los trabajadores tenemos un rol de generar esa licencia social, en el sentido de acumular fuerzas para una pelea por lograr la soberanía energética, entendida como una soberanía popular. Como movimiento sindical es buscar, interpelar, dialogar, ver puntos de acuerdo, puntos, precisar desacuerdos que nos permitan avanzar en una síntesis popular, en un tema que tal vez no tiene síntesis, que es el aspecto de la energía y el medio ambiente, no hay forma de producir energía que no cambie, que no intervenga en el medio ambiente. Lo que sí tiene síntesis en el sentido dialéctico y los trabajadores de su rol fundamental como principal sujeto de esa multisectorialidad es buscar el diálogo, el encuentro y ir amasando un programa popular alrededor de esta temática. La transición energética con soberanía energética desde el punto de vista de soberanía popular y los trabajadores con un rol protagonista por su propia tarea, por el rol de clase dentro del área.